hola chicos bienvenidos a el vídeo número 4 y esta vez nos toca una consulta del tipo GET con karate framework para ello vamos a retomar el mismo proyecto que habíamos hecho karate tutorial youtube con las mismas carpetas y lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a nuestro navegador y escribir request.in página que las voy a dejar en la descripción para que la siga esta página es una API de prueba la cual contiene fake data que quiere decir fake data bueno que es data falsa que se genera o que se puede eliminar que se puede crear etcétera esta página nos proporciona ciertas consultas del tipo GET del tipo POST el PUT, PATCH y DELETE o sea es una página de prueba que nos va a servir bastante a la hora de ejecutar digamos nuestras consultas y tiene diferentes aplicativos ya pero nosotros nos vamos a concentrar en este vídeo en la tipo GET para ello basta con escoger qué tipo de consulta queremos y nos va a arrojar aquí digamos la respuesta que nos va a generar por ejemplo si colocó single user me va a entregar este objeto json si colocó la lista de usuarios me va a entregar toda esta lista de objetos si colocó user not found por ejemplo si encontramos un objeto o digamos un usuario que no existe nos va a responder un status 404 sin más preámbulos vamos a la automatización de esta consulta primero lo que vamos a hacer vamos a llamar a un single user y vamos a presionar aquí donde dice request de esta manera nos va a entregar directamente la url base para hacer nuestra consulta API la cerré vamos atrás y vamos a inteligener muy bien cómo se estructura esto siempre dentro de cada escenario nosotros vamos a escribir la estructura GERKIN entonces vamos a darle given y comenzamos nuestra consulta con una url en este caso la url tiene que ir siempre con comillas simples entonces toda la url cuando le damos el método le decimos el método que vamos a utilizar en la consulta que este caso es tipo GET y en el DEN le vamos a parametrizar qué status nosotros deseamos para este caso como es una consulta del tipo GET el status que nosotros esperamos es del tipo 200 una vez hecho esto ejecutamos y le damos run al escenario del caso de prueba va a compilar y nos va a ejecutar la consulta como pueden apreciar en el log nos muestra directamente ciertos parámetros de la consulta que hizo karate le proporcionó el tipo GET a esa url escribe el host le mantiene un conexión KINDERA LIVE le manda este apache http client y le manda el encoding y acá abajo nos muestra la respuesta que nos está entregando en este caso estatus 200 o sea que la estatus estuvo bien la fecha el content type y un montón de información más para nosotros validar bien esto nos vamos aquí al proyecto y veamos directamente donde dice buen método que en esta parte nos muestra la estructura del json que nos está devolviendo esta es la consulta básica del tipo GET ahora qué pasa por ejemplo en el caso si nosotros queremos validar un elemento dentro por ejemplo de email bueno es muy simple existe un comando o una palabra reservada que se llama match pero para eso antes vamos a utilizar una herramienta se llama json pathfinder la cual es bastante útil a la hora de ordenar nuestro nuestra respuesta o nuestras consultas json por ejemplo acá dentro de data nos explica toda esa información y dentro de su porto es toda esta información si nosotros si nosotros queremos saber una de un parámetro de esta consulta json basta con que nosotros presionemos por ejemplo avatar y no existe nos tira nos arroja mejor dicho directamente la ruta de donde está ese elemento y basta que cambiemos la letra x con el parámetro deseado como se escribe esto de la siguiente manera escribimos match eliminamos digamos estos parámetros que son de ayuda la palabra reservada que este karate framework es response punto y le pegamos la ruta en este caso borramos la x y nuestra x sería response entonces le decimos que esto tiene que ser igual igual a un parámetro en este caso validemos que hagamos lo mejor con firme ya porque es más sencillo a la hora de escribir si agregamos acá en vez de x le colocamos response y escribimos que sea directamente Janet muy bien ejecutamos nuestra consulta y como pueden apreciar el match o la excepción de la respuesta la hizo de manera correcta y también lo podemos validar acá como pueden ver unmatch data.firststream igual igual a janet o sea este valor de la estructura json efectivamente janet ahora qué pasa por ejemplo si nos equivocamos si nosotros esperamos un alex por ejemplo ejecutamos nuestro escenario y como pueden ver la consulta falló efectivamente karate nos avisa inmediatamente de que no es igual lo que estaba esperando si bien son dos strings nosotros estábamos esperando alex pero nos entregó el valor de janet ahora estas son excepciones bastante certeras pero qué pasa si queremos validar por ejemplo directamente que sea un string o sea validar el formato para ello basta con que dentro de estas comillas nosotros le coloquemos numeral en este caso string así de esta manera es tan simple nosotros estamos validando de que ese elemento sea un string ejecutamos la consulta y como pueden apreciar y su valoración de manera correcta nos tira en verde y ahora qué pasa si por ejemplo fuera un número obviamente esto nos va a arrojar un error porque estamos variando que el valor que nos entregue sea un número y en este caso su mente es un string y aquí nos dice directamente por ejemplo veamos la validación del mismo json pero esta vez con el id para que para hacer una sección que sea solamente un número borramos esta parte borramos la equis y en este caso que sea un número ejecutamos y claro nos arrojó un error directamente porque esto está pegado digamos al match response tienen que ser muy ordenados con ese sentido con karate framework entonces ahora ejecutamos y como pueden ver validamos que efectivamente sea un número ahora si queremos realizar validaciones certeras de un número basta con que le coloquemos el parámetro como tal sin comillas entonces ejecutamos nuevamente y como pueden ver me hizo la validación de que ese elemento efectivamente es un 2 bueno chicos esa ha sido la consulta que síganme para después la consulta del tipo post nos vemos allá